Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos tu lectura con economía, trabajo y tema sentimental. En un principio, para las personas que no tenéis una relación de pareja, ¿vale? Bueno, vas a ver resultados en muy poquito tiempo. En el tema laboral, para los que no tenéis trabajo, viene una llegada de trabajo rápido. Ahora, enseguida vais a tener, bueno, pues ese conocimiento de esa llamada, esa solicitud de que os presentéis en un nuevo trabajo. Empezáis un nuevo trabajo inmediatamente, ¿eh? Es algo repentina, esta actividad que llega e inmediata. Es una comunicación importante que llega en los próximos días. Vas a tener que afrontar algunos retos también, pero vas a tener ayuda. Vas a tener al lado personas que te van a ayudar, que van a colaborar contigo, que van a estar cerca de ti, asesorándote, apoyándote y ayudándote en muchas dudas que tengas. Así que, en ese sentido, vas a estar respaldado o respaldada. Aquí nos están hablando de que tus sueños se van a ver cumplidos. Vas a trabajar intensamente, pero vas a conseguir éxito. Pero bastante éxito. Vas a estar haciendo algo que te gusta. Vas a estar muy a gusto en el entorno laboral. Vas a estar bien, vas a estar con gente que vas a crear enseguida empatía. Vas a formar un equipo de gente que va a estar muy cohesionado ese equipo. Y vais a trabajar, sobre todo vas a trabajar con muy buena disposición, porque vas a estar trabajando en lo que te gusta. Y te dicen que tengas confianza, que las cosas se van a dar. Y tus sueños se van a ver realizado. Muchos en este nuevo trabajo que llega, vais a tener que hacer como una especie de formación. Vais a adquirir una nueva capacitación, unos nuevos conocimientos, que os enseñará, lógicamente, por parte de la empresa donde vais a colaborar y donde vais a empezar a trabajar. Vas a conseguir éxitos. Muy pronto, puede que cojas una dirección, puede que el puesto sea más relevante en muy poquito tiempo, que te cambien, que te asciendan. ¿Vale? No os va a faltar el trabajo. Vais a tener mucho trabajo. Incluso muchos vais a tener que estar en varios sitios a la vez. Vais a estar colaborando en varios sitios. Puede que muchos seáis autónomos, que trabajéis por vuestra cuenta y os van a reclamar de varios sitios a la vez. Por lo tanto, va a ser algo muy, muy, muy positivo. Bastante positivo, diría yo. Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación. Estás un poco confundida, un poco confundido. Es como si estuvieras en un callejón sin salida, que no encuentras la salida. No sabes cómo salir de tu situación actual. Tienes un poco de monotonía, un poco de aburrimiento, un poco de desidia. Pero tranquilidad, 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 porque vienen los cambios, llegan. Los cambios son inminentes, los cambios son rápidos. Viene abundancia en todos los sentidos. Tanto económica como abundancia amorosa también. No te va a faltar, no te va a faltar el amor. Sí que es cierto que ahora mismo no es el mejor momento a nivel anímico y a nivel personal. Estás pasando por muchos cambios, es una etapa de cambios, es una etapa donde te has encontrado con muchos obstáculos. Los obstáculos no se van a ir de la noche a la mañana. Pero al llegar cosas nuevas a tu vida, estos obstáculos no los vas a ver tan imposibles de solventar, tan imposibles de solucionar. Estás cortando definitivamente con una relación anterior. O quieres cortar definitivamente o quieres que eso se termine porque esa persona sigue ahí. Para muchos esa persona sigue ahí al tanto, está pendiente de ti, como muy pendiente de tus movimientos, de lo que haces, de lo que dejas de hacer. Entonces tú de alguna forma vas a cortar con esa situación porque no te interesa, porque ya no tienes ningún lazo de unión, porque no sientes nada por esa persona. Todo lo contrario, sino puede que muchos tengáis malestar. Hay nuevas conexiones, hay conexiones nuevas, pero no es inminente. No va a ser algo tan rápido como nos gustaría. Nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, pero todo lleva un proceso. Pero sí que va a haber una nueva conexión con una persona y va a haber comunicación. Y las cosas se van a dar, van a salir bien, te esperan cosas muy bonitas, te esperan grandes cambios, grandes cambios en lo que es en tu vida sentimental, amorosa, va a haber cambios. Pero no esperes cambios, como digo yo, en esta semana. No esperes cambios mañana, porque las cosas no son así. Todo llega en el momento que tiene que llegar, ni antes ni después. Bueno, y ahora vamos a ver, para las personas que sí que tenéis una relación de pareja, vamos a ver, tema economía, trabajo y tema sentimental. En el trabajo tienes que empezar teniendo confianza en ti misma y en ti mismo. Te están hablando de una prosperidad que va a llegar siempre y cuando tú empieces a dar pasos y a tener una planificación y sobre todo a tener claro o por escrito incluso que tienes un objetivo y que tienes una meta, porque si no, no vas a saber nunca si has llegado a la meta y has llegado al objetivo. Por eso te están diciendo. Planificación, en el momento que tú empieces a dar pasitos, empieces a planificar, te viene una prosperidad nacida de esta planificación, pero es que además te vienen estos proyectos que van a salir como tú esperas que salgan. Te vas a ver rodeada de abundancia, de dinero, entrada de dinero pero abundante. No es una poca cantidad, es entrada, mucha cantidad de dinero, es gran cantidad de dinero. Te vas a ver como el rey o la reina del mambo, comprándote cantidad de cosas y de caprichos que te apetecían hace mucho tiempo, ¿vale? Y ahora tema sentimental. Los que estáis en pareja, ¿vale? Tema sentimental. Nuevas conexiones o nuevas amistades vas a tener. Te van a invitar a un sitio, te van a invitar a una fiesta, te van a invitar a un evento. Va a ser un evento. Te llega esa confirmación, puede ser una boda, puede ser un bautizo, un cumpleaños, un aniversario, pero acudes a un sitio que te invitan. No estás bien con la pareja que estás, no estás bien. Tienes sufrimiento, tienes llanto, tienes mucho malestar y eso no va a cambiar de momento. Aunque es algo transitorio como todo, como todo, que todas las cosas, todo lo que es malo también termina. Como a veces también terminan las cosas buenas, lo malo también se acaba. Es transitorio, pero de momento tienes malestar con tu pareja, con tu persona especial. Muchos vais a tener que tomar alguna decisión con respecto a un cambio de casa, un cambio de domicilio. Pero las cosas con tu pareja no están bien. Tampoco me sale que haya amor. No me sale que sea una unión por amor. Sí una unión de amistad, de colegas, de compañeros, de ese tipo. Pero no me sale una conexión por amor. Que eso no quiere decir que estemos mal, ni muchísimo menos. Porque bueno, al principio hay enamoramiento, a veces se termina el amor, pero sigue algo también muy sólido y muy bueno, con una base de amistad, de cariño y de ayuda mutua. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti en el día de hoy. Espero que te haya podido ayudar. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas muchísimo, muchísimo, muchísimo para seguir creando más contenido. Espero, deseo que tengas un buen día. Que Dios bendiga tu bien y te dejo toda mi paz.